El ejercicio de la maternidad dio un vuelco inesperado a causa de la pandemia. Millones de mujeres de las más diversas profesiones, edades y que habitan en distintas ciudades y países relatan sus historias y los claroscuros del confinamiento en el libro Mamás en Cuarentena. Además de tener una intensa carga de trabajo, incluido el doméstico, las mamás atienden las clases escolares de sus hijas e hijos, quienes lo que más piden es regresar a la escuela. Acompáñenos por ADN 40 a conversar con la periodista Cintia Rodríguez, compiladora del libro Mamás en Cuarentena y en el análisis el doctor Guillermo de Loya. Bienvenida Cintia Rodríguez, un gusto saludarte desde México, allá en Italia. Y quisiera preguntarte, 48 mujeres nos comparten en este libro Mamás en Cuarentena historias que, bueno, si bien todas tienen techo y comida y son mamás por elección, las hacen sentir vulnerables y tienen condiciones en común. ¿Cómo se ocurre la idea de este libro? Mira, yo desde que empecé aquí toda la emergencia sanitaria, empecé a escribir diario post en Facebook sobre lo que estaba pasando aquí en Milán. Entonces, ya cuando estaba muy avanzada todo esto de la pandemia, platiqué con Olimpia porque, bueno, pues somos socias y amigas en el portal de salud primero y le dije, pues lo difícil que era realmente para las mamás, para las mujeres, porque yo estando en Milán, que es una ciudad muy característica, porque está hecha por migrantes y no tienes todas las redes que normalmente se pueden contar, las redes familiares o de amistades, etcétera. Sí nos puso desde el principio en una encrucijada, porque tenías que, obviamente, por esto mismo se motivó mucho que se hiciera el trabajo desde casa, pero no era para todos, obviamente, porque no todos hacen trabajo de oficina. Entonces, muchas mujeres tuvieron que renunciar. Cuando ya llevábamos como cuatro meses de emergencia, se dieron los datos y eran pues muy grandes las cifras, o sea, más o menos un 30% de mujeres que habían renunciado. Y entonces, así, platicando, o sea, obviamente con más amigas, más mujeres y todo, le propuse a Olimpia de que empezáramos a sacarlo en el portal, ¿no?, las historias de las mamás. Y pues fue, yo creo que fue muy acertado, porque por lo que yo sé, por lo que he visto, no ha habido un libro en todo el mundo. Se habla mucho del papel de las mamás y de las mujeres en esta pandemia, pero creo que es un libro único y, bueno, pues ya tiene algunos meses, pero siguen siendo válidas porque, bueno, pues la pandemia no ha acabado. Totalmente. Y esto cada vez se pone peor, ¿no? Más difícil. Porque hay mucho cansancio, hay mucho cansancio atrás de todo esto. Cintia, hay una parte en la que dicen que el que los hijos no vayan a la escuela y estén en casa definió parte de la pandemia. Por ejemplo, Isela Laguna nos comparte en este libro que se desesperaron algunos papás cuando vieron que las maestras no sabían usar la tecnología y que, bueno, básicamente eso le puso en evidencia una falla en el sistema educativo. Pero, bueno, las mamás y los papás también, pero básicamente las mamás y muchas solteras tuvieron que hacerse cargo de ser tutoras y auxiliar en el aprendizaje. Sí, mira, una de las cosas que decía Anacheli Ramírez, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, es eso, no sé, que por desgracia la crianza no se ha democratizado y eso lo vemos todo el tiempo. Entonces, sí, o sea, yo creo que la pandemia desnudó, así como, por ejemplo, todos los servicios de salud quedaron al desnudo de esto, de que no eran suficientes ni por mucho estaban preparados para una pandemia de esta intensidad, así lo ha sido con las escuelas y en cada uno de los sectores. O sea, yo creo que nos ha dado a conocer realmente cómo estaban las cosas. Entonces, pues sí, las mamás que tuvieron que entrarle a todo, o sea, de la noche a la mañana, convertirse en cuidadoras, cocineras, maestras, todo lo que implica estar con los hijos las 24 horas del día, pues es eso, ¿no? ¿Qué rol es el que juega la escuela y cuáles afectaciones hay en materia psicoemocional para los niños que están en casa? Tú eres mamá de tres, Cintia. Sí, mira, a mí, yo desde el principio, y fue una de mis grandes tristezas desde que empezó la pandemia, por lo mismo, porque yo veía cómo se habían quedado en casa a cambio de estar jugando con sus compañeros, con de ver a sus maestras, de estar aprendiendo muchísimas cosas que quizá uno como papá dice, bueno, están chiquitos, no les va a afectar ni nada, pero en realidad sí, porque la escuela es su entorno social más importante. Entonces, si la mamá de repente se vio en este papel de tener que hacer todo, pues obviamente empezaron los problemas. Además de que los niños, yo creo que hay que ver también que no todos tienen hermanos, no todos están acompañados. Ve tú a saber en qué contexto familiar y contexto social viven todos, porque, bueno, habemos mucha gente más afortunada que otra, pero la verdad es que estar todo el tiempo encerrado en una casa, o sea, no sabemos en qué condiciones, pues es muy difícil. O sea, también la UNICEF lo dio a conocer, o sea, el hecho que estén en la casa empeora la situación de muchos niños, porque ni siquiera tienen asegurada una comida, como era en la escuela, ¿no? Sí es muy difícil, pero creo que las escuelas pueden ser un entorno seguro, al menos aquí en Italia, que desde septiembre con el año escolar empezaron las primarias y los preescolares, se ha visto que está muy controlado, porque todos ahí llevan la mascarilla, los maestros que, por ejemplo, en Italia son los maestros más ancianos de toda la Unión Europea, pues están muy preocupados. El asunto es que habían prometido que las secundarias iban a empezar a partir del 7 de enero, pero como ahorita con el repunte ya no se sabe, y la verdad es que los muchachos están muy desesperados, porque esto está contribuyendo a una depresión, ¿no? A una tristeza que no se va a poder solucionar si siguen encerrados en la casa. ¿Tú qué los has tenido? Primero en confinamiento, por ejemplo, luego que regresaron, ¿cuál es la diferencia? ¿Cómo los ves a ellos? Y luego tú misma, ¿cómo te ves reorganizando tus actividades? Sí, ha sido un cambio muy importante para todos, porque yo adoro a mis hijos, pero el tenerlos todo el tiempo, o sea, tienen edades de 7 y 4 años que son unas pilas, o sea, llegaba el momento en que ya, por favor, cálmense, cállense, duérmanse, ¿no? Porque ya no puedes más. Y ellos mismos durante el confinamiento, pues a veces como muy agresivos, demasiado sensibles, en el momento que entran a la escuela con estas nuevas reglas, obviamente cuando son chicos, pues se requiere un poco de tiempo, pero están acostumbradísimos. Y, por ejemplo, aquí en Italia, los números de contagios en las escuelas son mínimos. Esto quiere decir que si sigues todas las reglas de seguridad, se va a seguir controlando. Lo peor es, por ejemplo, en las familias. Los contagios se siguen dando en familias, porque es cuando tú bajas todos los niveles, te quitas la mascarilla, ya no cuidas nada, y entonces empiezas a contagiar a los demás. Cintia, mamás en cuarentena, decía, sigue siendo válida, porque la pandemia, bueno, sin duda las ha marcado, o ha marcado a las mamás que están en confinamiento con los hijos, pero las causas fundamentales van a permanecer y sin duda obligan a una reflexión. Este libro se sigue vendiendo y pues te lo recomendamos mucho a hombres y mujeres, Cintia, a los dos, a la pareja, a la sociedad. Cintia Rodríguez, muchísimas gracias por tu participación y, bueno, felicidades por la compilación del libro, por supuesto por las fiestas decembrinas y nada, seguir en el confinamiento. Gracias. Un gusto, Estela, un gusto estar contigo. Muchas gracias, un abrazo. Igualmente. Bueno, vamos a un primer análisis de este tema con el doctor Guillermo de Loya. Las consecuencias del encierro por la emergencia sanitaria se extienden con gravedad mucho más allá de la economía y la salud pública. Estamos ante un momento donde los problemas de agotamiento, estrés, soledad, violencia doméstica, maternidad y, por supuesto, cuidado escolar en casa y salud mental se magnifican en quienes son pilares de millones de hogares mexicanos. Las madres de familia durante la etapa de distanciamiento han recibido la peor parte, agravando la ancestral situación de desigualdad que en gran número de rubros aún quedan pendientes. Es un buen momento para hacer más visibles los grandes problemas como al acceso a la salud reproductiva, a la justicia con perspectiva de género, a la disparidad de oportunidades laborales y políticas y, por supuesto, revalorar el papel que en la educación representan las mujeres en el país. Doctor Guillermo Delo, ya bienvenido. Siempre un gusto, Estela. Bueno, pues distintos estudios, y ya hay bastantes, han demostrado que efectivamente hay afectaciones de salud mental e incluso, y parece que es un tema que no se habla, mayor riesgo de que los niños sufran violencia y abusos sexuales en casa cuando se sabe que muchos de los abusadores son cercanos a ellos. Claro, tenemos muchos problemas correlativos a lo que es esta indiscriminada cerrazón hacia la educación donde yo creo que ya se deben de abrir las compuertas de manera segura, pero de manera clara. Fíjate nada más, yo creo que no hay manera más segura y más poderosa que hacer visible este problema a través de los testimonios como fue recientemente con este libro de los testimonios de 48 mujeres en donde uno de los grandes problemas, uno de los grandes, digamos, entuertos que tiene ahí una mujer en respecto de su hogar es el haber trasladado sin entrenamiento alguno actividades que como la parte laboral, pero también la parte educativa les impone una carga de trabajo adicional verdaderamente muy clara. Este testimonio de la periodista a mí me deja claro que la educación es una parte fundamental en donde también la afectación, repito, es colateral tanto para los hogares como para los propios educandos. Y sí, fíjate nada más en un dato, en un estudio de Insights for Education, que es una organización muy seria con 191 países, aunado a lo que dice la Organización Mundial de la Salud, además de la UNICEF recientemente, se llega a la conclusión de que no hay datos que verdaderamente demuestren de manera fehaciente que los contagios se dan a nivel escolar precisamente por ese cerco sanitario. Coincido que se pueden hacer lugares seguros y se puede aperturar la educación pausada, ordenadamente, pero ya hacerlo por este problema que tú estás mencionando. Sin duda, eso es irrebatible. Y bueno, la UNAM, por ejemplo, anunció que reanuda clases hasta marzo, o sea, estaríamos hablando de un año sin clases, pero también son irrebatibles las cifras que demuestran que muchos han desertado, porque han desertado casi en nivel de educación básica, casi dos millones y medio de alumnos han dejado la escuela. Habrá otro tanto que habrá interrumpido sus estudios universitarios cuando se ha demostrado que a mayor escolaridad tienes más acceso a posibilidad de empleo y de salarios. No, y mejor forjamiento de futuros para el propio país. Ahora, los alumnos que eran excelentes alumnos se volvieron medianos alumnos, los medianos alumnos se volvieron malos alumnos por el desinterés generado, pero además, fíjate este dato también, el rezago educativo que provoca esto, el rezago en horas, digamos, de educación, exponencialmente multiplicado por los 320 millones de alumnos que a nivel mundial están actualmente confinados, estamos hablando de 131 mil millones de horas clase con los cuales el rezago se ha dado a nivel paulatino y que puede dejar a la situación, digamos, en el caso mexicano y en Latinoamérica, en una situación que no se puede arreglar dentro de los próximos siete, ocho años. Un caso más, un arista más, digamos, es el de las escuelas particulares que tuvieron gran deserción de alumnos que fueron de las privadas a las públicas que van a tener que cerrar, o han cerrado ya los colegios, un mayor desempleo, impacto en la economía al final del día. Esto tiene efectos perniciosos por muchas partes y por supuesto la parte de impacto económico es uno de ellos. La Secretaría de Educación Pública estimó apenas hace unos meses, tres meses, y ya acumulado, se ha incrementado de manera paulatina, que 35% de la matrícula escolar en escuelas privadas ha sido aquella que ha decidido ya no volver a inscribirse, ya no volver a continuar con sus estudios. Esto es una cuestión preocupante porque sí, efectivamente, a fin de cuentas, la escuela privada subsiste de aquellas colegiaturas y creo que, además de eso, repito, el problema de rezago educativo, de deserción, de, digamos, la baja de la calidad educativa por la parte de los educandos y los educados es una situación que nos debe preocupar profundamente en nuestro México. La OCDE ya calculó incluso un costo en el PIB porque se va a rezagar en materia de habilidades productivas. Bueno, nos vamos a los tuits, ¿qué te parece? Hay este de, bueno, que evidencia que México no es el único país donde existe un debate. Realmente, casualmente, mucho lo encabezan las mujeres. Este habla del primer amparo que admitió este mes de diciembre en Argentina para reabrir las escuelas. O sea, ya hay un movimiento auténtico, como bien decías, a nivel de Sudamérica. Es el reflejo de la desesperación que se tiene precisamente por ver cómo se rezaga un alumno que era brillante, por ejemplo. Es transitar por la vía legal, el tratar de intentar nuevas formas para poder generar conciencia, sí, social y a la autoridad, pero ya tener la oportunidad de llevar a los alumnos a las escuelas. Bueno, uno más de una persona que es precisamente directora de la Fundación Educar en Chile. Otra vez, el debate no está solo en México. Como bien lo dijo Cintia, está en Europa, está en Estados Unidos, en Canadá y desde luego no estamos ajenos. ¿Por qué? Recordemos que hay la probabilidad de que en estados con verde o amarillo pudiesen reabrir en enero las clases para los niños. Lo cual resulta también contradictorio en ciertas formas por esta idea que se dio recientemente en que el semáforo no era relevante. Claro que es relevante. Por supuesto que debemos de tener control sobre cómo se están llevando a cabo estos contagios, pero también llevarlo a una parte segura en donde los alumnos puedan tener acceso a la educación. Así es. Guillermo de Loya, muchas gracias siempre. Siempre es un gusto, Estela. Muchas gracias. Y muchas gracias a usted por acompañarnos en una emisión más de Ruta DN40.